¿Qué es la Virgen de la Virgen? Gracias a Dios por este campeonato, se lo dedico a mi hermano que en paz descanse, que Dios lo tenga en un buen lugar, se lo dedico a nuestros familiares que están apoyándonos siempre día a día, se lo dedico a esa barriada de Villajuana y todo ese gran público del Mauricio Valle, sumamente contento, orgulloso de cada uno de mis compañeros, de mi hermano, de los entrenadores que tenemos, de la directiva del club Mauricio Valle. Quiero dedicarle este triunfo a mi madre, a mis hijos y sobre todo al señor Leo Corporán, que está allá en su casa, le dedicamos este triunfo con mucho orgullo y viejo Leo, vamos por Villajuana.